Estamos aquí en el estudio coccionando lo nuevo de Chandra haciendo la vaina de... Ahora tengo... Una delicatoria especial ¡Pami loquito! ¡Mua! ¡I love you! ¿Quién es esa persona? ¡Eso secreto! ¿Él sabe para quién es? Vamos a poder hacerlo desde el principio para ver qué es lo que es Esto es hecho aquí en un Bambios Estudio tranquilo Vamos a ver pues ya Antes de ti, no Yo no creí en Romeos, Julietas Muriendo de amor Esos llamas No me robaban la calma Pero la historia cambió Mmmmm Esa historia me cambió Dice que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dice que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que se sabe a la gente lo que siento Cuando cayó Cuando cayó Cuando cayó Y ahora tú Llegaste a mí Amor Amor Esperen los otros Léanlo ahí Bye Bye Tengo Gracias por ver el video.